Hola, soy Gabriela Díaz del taller de periódimos de la Escuela Alborada y hoy el Centro de Alumnos nos cuenta algunas de sus propuestas. Liliana Rubilar, Presidenta del Centro de Alumnos. Una de nuestras propuestas es incrementar más áreas verdes dentro del colegio. Fernanda Leiva, Vicepresidenta. Una de nuestras propuestas es realizar alianzas para el aniversario de la escuela. Renato Bustos, Tesorero. Y una de nuestras propuestas es igualdad entre alumnos y profesores. Catalina Vidal, Secretaria. Vamos a implementar un buzón de sugerencias para toda la escuela. Profesor, ¿en qué consiste el trabajo que se va a realizar el Centro de Alumnos este año? Tenemos varias acciones concretas que realizar. Una de ellas es un conversatorio en el colegio con varias autoridades de educación. Tenemos también una especie de olimpiada que es algo que se está trabajando hace harto tiempo, digamos, en educación. Esas son como acciones obligatorias dentro del programa que tenemos diseñado. Además de eso, estamos conversando recién con la directiva que se formó hace un poco, hace un par de semanas, antes de salir de vacaciones. Y esas acciones todavía no están definidas porque estamos, obviamente, programando recién qué es lo que podríamos realizar. Principalmente lo que nos interesa harto con el Centro de Estudiantes son la utilización del espacio, reutilizar algunos espacios que están un poco abandonados y darle un poco más de sentido a las celebraciones propias de estudiantes. Por lo tanto, el aniversario del colegio, el Día del Estudiante y también el Día del Profesor. Espero que todos nos comprometamos con el Centro de Alumnos y con nuestra escuela.